¿Listo, morra? Listo. ¡Salaos! ¡Salaos! La ciudad, no paro de apagar ese despertador, cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esa pesada sensación de soledad, pero ¿a quién esperamos? En la colea barata en la televisión, ¿a dónde va? Eso es lo que rezamos. Esa noche me convirtí en animal, pude ser un aprendiz distanciada, libertad. Es domingo, no me quiero levantar, suena el timbre y allá afuera está lloviendo. ¡Salaos! 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 ¡Salaos!